Bien, con esta buena vida libre vamos a priorizar el tema de la temática de caracterización hidrográfica de cuencas como un punto de partida, presentación fija al curso que se va a aperturar el siguiente año, ¿no? Utilizando software ARGIS. Bien. Bien, en primer lugar, mi nombre es Ingeniero Justin Dina y vamos primero a las nociones básicas acerca de qué elementos vamos a utilizar para delimitar las cuencas hidrográficas y vamos a aprender a cómo hacer el diagrama de flujo acerca de la delimitación de dichas cuencas hidrográficas. Luego ya vamos a concretar la parte de obtención de parámetros hidrográficos morfológicos, ¿no? Que sirve para precisamente caracterizar dichas eliminaciones. Bien. Les voy a compartir mi pantalla. Presentación. Se puede ver, ¿no? Presentación, ¿no? Bien. Bueno, cuando va a enfasizar el tema de hoy, vamos a continuar con las nociones básicas. En primer lugar, cuenca, ¿no? Que se entiende como, vale la redundancia por cuenca hidrográfica, que es la porción del territorio drenada por un único sistema de drenaje natural. Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río, al cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisorias de aguas. Bien, es cierto, nosotros para estudiar las cuencas hidrográficas, primero tenemos que delimitarlas. Para delimitarlas tenemos que cumplir ciertas reglas prácticas, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el relieve tiene unas partes altas y unas partes bajas. Y nosotros tenemos que aprender a identificar esas partes altas para formar ese divisor de agua. Luego los subcuenca, en este caso estamos hablando de ya no la gran envergadura, sino ya estamos hablando de los ríos secundarios que desaguan en el río principal, en este caso de las cuencas. Por ello, cada fluente tiene su respectiva cuenca denominada subcuenca, ¿no? Estamos hablando de los subconjuntos de subcuenca, porque forman líneas geográficas llamadas cuencas, ¿no? Y por último, la microcuenca son los afluentes de los ríos secundarios, entiéndase por cañones, quebradas y riachuelos que desembocan y alimentan a los ríos secundarios. Bien, normalmente los estudios a nivel de perfil o los estudios localmente que nosotros hacemos para diferentes empresas o diferentes territorios, ya sea urbano o rural, nosotros normalmente trabajamos con microcuencas. ¿Por qué? Porque normalmente ubicamos infraestructura existente sobre dichas microcuencas, que son áreas de menor magnitud que permiten dichas instalaciones, y no tiene riesgo, ¿no? A algún peligro, ¿no? Imagínense qué riesgo tendría poner una infraestructura sobre una cuenca, ¿no? Es el riesgo mental. Pero normalmente se trabaja con microcuencas, porque son de menor magnitud, ¿no? Hablando como área, ¿no? Bien, acá hay un gráfico que podría representar dichas unidades, ¿no? Exactamente. Bien. En este caso, estamos trabajando, como bien dice el título, con cuencas hidrográficas. Pero también existen las cuencas hidrológicas. ¿En qué se diferencian? En que cuando trabajamos con una divisoria de agua, llamada divisoria hidrográfica, que trabaja a nivel superficial, el agua, el agua que empieza a drenar, trabaja de manera superficial en las cuencas hidrográficas. En las cuencas hidrológicas, no solamente trabaja en la parte superficial, sino en la parte subsuperficial. Tener en cuenta que, cuando hablamos del ciclo hidrográfico, el agua no solamente trabaja de manera superficial, también trabaja de manera subsuperficial y también de manera subterránea. Tener en cuenta eso para el tema de cuencas hidrológicas. Bien, aquí hay una representación gráfica que pueden ubicar, ¿no? Que la parte superficial está cubierta de agua, ¿no? De manera superficial. En cambio, la manera subsuperficial ya está cubriendo la zona interna, ¿no? De relega, ¿no? Ya sea por charcos o por acuíferos, ¿no? Que también trabajan de manera subterránea. Bien. Bien, antes de continuar con el diagrama de flujo para limitar cuencas, tener en cuenta que vamos a usar el programa ARGIS. Como vamos a utilizar el programa ARGIS, se necesita entender que el software tiene unos paneles que son necesarios para tener apertura. Para los que pueden ver mi pantalla, partir. Tengo apertura del ARGIS, que casi es el entorno ARMAD. Recordemos que el ARGIS son diferentes entornos. ARMAD, ARVIEW, ARCEN. En este caso vamos a trabajar con el entorno ARMAD. Bien. Ahora, el entorno ARMAD comprende la tabla de contenidos y el catálogo, ¿no? La tabla del panel de catálogo donde nosotros tenemos que referenciar, enlazar nuestro panel, nuestra carpeta de trabajo. Primero, lo que tengo que hacer, ir al símbolo connect to folder, connect to folder, la carpetita con más. Luego, enlazarlo a una carpeta de trabajo. Voy a asignar la carpeta llamada webinar. Enlazar la carpeta webinar. Y automáticamente aparece una ruta ya enlazada, que es la que está seleccionada. Es que no quiero mantenerlas, desconecto. La desconecto para no hacer confusión, ¿no? Para anteriores trabajos. Despliego. Y aquí existen unos archivos. Bien. Los archivos. Para los que yo quiero crear, por ejemplo, si yo quisiera crear un polígono en la línea, una polilínea, simplemente hago new y los creo, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer la obtención de la alimentación de cuecas. Primero voy a la carpeta de trabajo. Carpeta de trabajo. Y necesitamos información. Información que se descarga de las plataformas de servicio de acceso libre. Que se va a asignar también en el curso. Cómo descargar información cartográfica o espacial. Que se puede descargar de manera libre. Obviamente creándose cuentas, usuarios. Que sencillamente se puede realizar. Y luego se va a crear una carpetita. Automáticamente ha sido descomprimida, ¿no? De un winrar. Esto se le llama carta nacional. 31, ¿no? Es una carta nacional. Que presenta elementos cartográficos. En formato shape file. Tiene cotas, curvas. Lagos y ríos. Y esos elementos lo vamos a dar utilización. Voy a agregar dicho elemento shape file llamado curvas de nivel. Primero, antes, como he hecho modificaciones. Simplemente lo que tengo que hacer es hacer clic en refresh. Como actualizar. Y se apertura una carpetita. La carpetita. Se entona subcarpetas. Y aquí puedo simplemente agregarlo al panel de fondo, ¿no? Del programa. Bien. Y lo que vemos aquí automáticamente son curvas de nivel. Las curvas de nivel. Tienen un intervalo fijo. La columna Z. Esta es la tabla de tributos. Haciendo clic derecho. La tabla de tributos se ha aperturado. Y vemos que las curvas de nivel están cada 50 metros. Tener en cuenta que cuando se apertura una información cartográfica. Se tienen que ver dos cosas. Primero. El datum. Y el sistema de proyección. ¿En qué datum se encuentra? Si haces clic derecho. Se hace esa información. Vemos que el datum se encuentra en. WGS 84. Y el dato se encuentra. Y el sistema de proyección está en UTM. Zona 18 sur. ¿No? En términos geodésicos estamos hablando de que esta información ya está proyectada. ¿No? En una helizoid de referencia con su respectiva zona. Entonces ya lo podemos trabajar ya georreferenciadamente. ¿No? Listo. Ahora. Como yo tengo ya mis curvas de nivel. Como ves en otras palabras es la topografía. La topografía levantada. ¿Qué tal? No está compartiendo el armado. Ah. Disculpa. Disculpa. Gracias. Gracias por la intervención. Listo. Lo único que hice fue enlazar una carpetita en la conexión de folder. Simplemente conecto folder. Apertura la carpetita. Y lo agregué al panel de fondo. Y se aperturó. Dicho. Dicho chat file llamado 31 o curvas. Le hice clic derecho. Fui a propiedades. Me fui a source. Menos source. Se aperturó el. Panel. Bien. Y aquí está el sistema. El dato. ¿No? El dato. WGS 84. Y el sistema de proyección. UTM zona 18 sub. Estas son las dos características que tienen que estar definidas. Un elemento agregado en el programa. ¿Bien? Solamente dice. Solamente dice clic derecho. Y estas son las curvas de nivel que han sido aperturadas. ¿No? En el programa. Bien. Ahora. Ya tenemos la topografía. Que es la curva de nivel. Ahora podemos ya empezar con. Hacer seguimiento. El diagrama de flujo. Que tenemos en la presentación. Uno es la topografía. Inglés. Curvas de nivel. Si tú. Si empiezas en este punto de partida. Curvas de nivel. Puedes convertirlo a TIN. En el formato TIN. Que es un formato de superficie. Un modelo digital de terreno. Y ese modelo digital de terreno. Transformarlo. A un formato rastro. Que puedes convertir. Que simplemente. Lo convierte. El programa Argees. Formato rastro. Es una superficie de píxeles. Y una vez que se encuentre transformado. En el formato rastro. Una matriz de píxeles. Automáticamente ya se puede. Empezar a hacer la delimitación. Porque ya. Los. Las herramientas de trabajo. Que tiene el Argees. Me permite hacer el fill. El relleno de sumideros. El flow direction. Dirección de flujos. Flow accumulation. Que ya es la aplicación de flujo. Definir el punto de descarga. Desemboca tu micro cuenca. O cuenca. Convertir en una snap port point. Y realizar la herramienta WaterSheet. Que es la delimitación de cuenca. En formato rastro. Y por último. Ya simplemente es. Una vez delimitado la cuenca. En formato raster. Convertirlo a un polígono ChefFile. Con una herramienta de transformación. No duden en interrumpir. Si no se ve mi pantalla. Bien. Como ya tenemos las curvas de nivel. Que es el paso uno. Lo podemos transformar en formato team. Vamos a. Aperturamos a Toolbox. El panel al Toolbox. Se hace clic derecho en tu menú. Y aquí lo activan en. A Toolbox. O acá también hay un elemento llamado. A Toolbox. Con una cajita roja. Aperturamos al Toolbox. Vamos a 3D Análise. Data Manage. Team. Create Team. Crear Team. Superficia Team. Lo direccionamos. Le damos un acceso. Una ruta. A la carpeta donde se está trabajando. Le voy a poner Team guión abajo 1. Normalmente hay que trabajar con subillones. Para que no haya errores. O observaciones. Por parte de. Peligros en el programa. Agregamos las curvas de nivel. Definimos el campo de altura. Que es. Filled. Acá dice que es Z. O que el Z es donde guardan las coordenadas. Las elevaciones. Las elevaciones. Están en la columna de atributo Z. Nada más agrego eso. Especificar eso. Y le doy OK. Empiezo a hacer una interpolación. Para generar una superficie digital de terreno. Un MDT. Que me permite. Generar ya. Una superficie donde. Todas las curvas de nivel se encuentran cubiertas ya en. Secciones. En planos ya. Que puedan formar una superficie ya cerrada. ¿No? Porque las curvas de nivel son. Líneas abiertas. O presenta. No es una superficie. Bien. Se ha aperturado. El team. El formato team. Le quito. Puedo dejar de ver un elemento aperturado. Haciendo clic en check. En. En el tabla de contenidos. Voy a. Hacer clic derecho. Al formato team. Creado. Al team. En el tabla de contenidos. Y simplemente. Hacemos clic en. En la flechita. Edge Tides. En el menú simbolo allí. Edge Tides. Para que solo queden. Elevaciones. Lo voy a aceptar. Y listo. Esta es la superficie de terreno team. Ahora. Luego de tener la superficie team. Tengo que convertirlo. A formato. Raster. Voy a. 3D Analyst Tools. Conversions. From team. Team. To raster. Ingreso el team. Precientemente creado. Lo direcciono. Lo direcciono. Vamos a ponerle el nombre. Raster. Y un abajo. Uno. Y acá. Simplemente. Como tercera. Tercer paso. Donde dice. Distancia sampling. Tenemos que especificar. El cell size. ¿Por qué? Porque la interpolación. El momento de. Generar el raster. El raster. Es una matriz de píxeles. Dichos matriz de píxeles. Tienen una. Una resolución. Y esa resolución. Es el ancho. De los píxeles. Que son cuadrados. Pero como sabemos. Que el intervalo. De curvas de nivel. Es 50 metros. Vamos a especificar. Un tamaño de píxel. De 50. Cell size. En vez de 223.3. Le vamos a poner 50. ¿Ya? Y le damos OK. Eso cero el armando. ¿Estimamos? Bien. Ya. Buena pregunta. Dice. ¿Puede repetir por cuposo. Cell size 50? Bien. Lo que pasa. Es que cuando ustedes. Generan el team to raster. Que es convertir. En formato team a raster. El. La herramienta. Automáticamente. Está asumiendo. Que el cell size. El tamaño de celda. Va a ser un ancho. 223.3 metros. O sea. Su tamaño de píxel. No va a ser. Va a ser demasiado grande. O sea. Si tú generas. Un formato raster. De. Un ancho muy grande. De tamaño de píxel. No va a ser muy buena. La resolución. Es como las cámaras. Las fotografías. Tú cuando haces fotografías. Con tu celular. Pónganse de Nokia. No tiene mala resolución. Este. Se ve feo. Se ve. No se apresa. Bien la resolución. Es lo mismo. Para el formato raster. Tú ahí defines. Tu resolución. Poniendo un ancho. A tu tamaño de píxel. O celda. Por eso. Yo le he puesto aquí. En cell size. Tamaño 50. Para que tenga. Una mejor resolución. Y por. Y ingeniero. ¿Por qué no me pone mejor. En vez de 50. 30 o 20. Porque nuestras curvas de nivel. Que hemos agregado. Están cada. 50. Si yo le digo. Programa que me pone. Menos. Menos ancho. Entonces. No recuerdo la realidad. Al contrario. Estoy haciendo. Algo ideal. De interpolar. Porque ya no hay. La superficie no está. Es precisa. Con las curvas. Bien. Depende de las curvas. De nivel. Que intervalo. Nada más. Listo. Ya está. El formato raster. Ahora es. Usar la herramienta. Fill. La herramienta. Fill. Vamos a 3D. Analyst Tools. A Toolbox. Perdón. A Toolbox. Spatial. Analyst Tools. Hidrology. Caja. Hidrology. Hidrología. Herramienta Fill. Ingresamos el raster. Lo direccionamos. Por el Fill. Y un 1. ¿Por qué le pongo números? Porque normalmente sale error. Y a veces. Para no generar. Con el mismo nombre. Pongo un identificador. Como se dice. Para no generar. Duplicados. Y le doy OK. Esta herramienta. Lo que me hace. Es rellenar los humilleros. ¿Qué son los humilleros? Son los píxeles. Donde están muy. Bajos. Muy altos. Y. Y a veces. Como que hay. Ciertos vacíos. Posiblemente. Que aparecen. Debido a la calidad del raster. En este caso. Es un raster. Está cerrado. Pero. Pero se tiene que usar. Siempre Fill. Esa herramienta. Tiene que utilizar. Por algún riesgo. Listo. Ya se creó el Fill. Ahora. El siguiente paso. Es el. Flow. Direction. ¿No? Tiene el Flow Direction. Igual a. Toolbox. Spatial List Tools. Hydrology. Flow. Direction. Flow. Direction. E ingresamos. Nos pide ingresar. El raster superficie. En este caso. Tiene que ser. El recientemente creado. Que es el Fill 1. Esta es como una regla de cadena. Tú creas un. Un archivo. En la siguiente herramienta. Te va a pedir. El archivo recientemente creado. Lo direccionamos. FDR-1. Y le damos. OK. Y ya está direccionado. Y listo. Vemos que hay una superficie. Hay un color. Normalmente hay un color que vemos que es muy uniforme. Que es muy oscuro. Vemos ahí que hay un color marrón. Ya. En este caso. En este caso. Vemos que es un error. Es verdad. Está interpolando mal. Está generando dirección de flujo uniforme. De un solo color. ¿A qué se debe? A que este sector. Posiblemente hay una laguna. Un depósito. Tal vez una presa. Pero acá. La dirección de flujo es única. ¿No? Por las cotas. Si las cotas no son diferentes. Se genera como una zona plana. ¿Ya? ¿Ya? Luego. Voy a generar. Un flow accumulation. Voy a flow accumulation. Vamos a generar un flow accumulation. Y vamos a ingresar el flow direction. Y lo direccionamos. Vamos a poner F a como. Ion 1. Bien. Y simplemente lo. Le doy OK. Me dan un segundo. Listo. Ahora. Luego que se haya creado el flow accumulation. Vemos que se ha generado una superficie negra. Con unas líneas blancas. ¿No? Unas líneas blancas que en este caso. Ya. 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 Ya generó como unos ríos. Estos ríos son los cauces principales con los ríos secundarios. Pueden ver en la imagen. ¿No? Ya. Luego. Que genera el flow accumulation. Tengo que. Que. Generar un punto de desembocadura. ¿Qué es el punto de desembocadura? Es el punto más bajo. Donde descarga. Toda mi microcuenca. Dicha microcuenca. Tiene que descargarme en ese punto. En formato shapefile. Creemos un point. Vamos al. A la carpeta. Donde hemos creado todo. Hago clic derecho. En esa ruta. Creada. Vamos a crear. Vamos a dejar clic derecho. New. Shed5. Le voy a poner. Point. Guión 1. Tipo de características. Punto. Bien. Sistema de coordenadas. Bien. En este caso. El sistema de coordenadas. No lo sé. Bien. No. No hay problema. Vamos a darle ok. Ok. Me doy ok. Una vez creado el point. Guión 1. Vamos a darle. Clic derecho. Start editing. Vamos a editar. Dicha información. Porque. Simplemente se ha creado. La tabla de contenidos. Pero no tiene. Geometría. Vamos a seleccionar un río secundario cualquiera. Porque vemos que hay varios. Vamos a elegir un río secundario cualquiera. A ver. Yo creo que este puede ser. Este de aquí. Ya. Hago. Se me aperturó la barra de editor. De repente hago clic en create features. Point. Uno. Hago clic de nuevo aquí en point uno. Que es el elemento punto. Y hago clic en un píxel del río secundario. Que está con color. Más. Más claro. ¿No? Aquí le voy a dar clic. Y. Le hago stop editing. Stop editing. En el editor. Yes. Listo. Ahora. Una vez. Haya creado. El point. El share file. Vamos a generar. El snap for point. Vamos a snap for point. A toolbox. Vemos que está snap for point. En hydrology. Empezamos el point. Recientemente creado. Ingresamos el flow accumulation. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Tú generaste tu share file de punto. Tipo punto. Está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces. Share file. Está. Combinado con otro. Y el point. O está. Está entre dos. Píxeles. Necesitamos definir un píxel. Donde se va a empezar la delimitación de la micro puenca. Y con ese snap for point. Va a seleccionar. El snap for point. En un píxel único. Lo direccionamos. Snap. Le pongo. Uno. Y le doy ok. Ya. Ya salió el shape. Que he conseguido. Y vemos que acá. Se ha cambiado de un color. El snap. ¿Qué ha pasado? Se ha creado un raster. Pero de un tamaño de bits. Definido. Está encima del raster. De flow accumulation. Bien. Y ahora sí podemos hacer la delimitación de la cuenca. Con este snap for point ya seleccionado. Vamos a Hidrology. Donde están las herramientas. Watership. Watership. Ingresamos el flow direction. Nos pide ingresar flow direction raster. Y nos pide ingresar el punto del power point. Vamos. Es el snap. El snap power point que hemos creado recientemente. Lo direccionamos. Le voy a poner water. Vemos que se ha creado. Hay que hacer el shadow todo. Y vemos que se ha generado una delimitación. El formato raster. Hasta este punto. Lo puedo ver. Puedo activar el fill. Y vemos que el estado de esta área. Tiene integrada una sola quebra secundaria. Correcto. Si hubiéramos agarrado tal vez esta zona plana. Tal vez hubiera salido error. No hubiera. El programa seguro te hubiera generado un formato raster erróneo. Luego de que hayamos generado dicho formato raster watershed. Que es la imitación en raster. Sigue el siguiente paso que es transformar. Formato raster a tu polígono. Raster tu polígono. Lo necesitamos en formato polígono. Porque el polígono tiene área. Tiene características geométricas. Que nos permiten generar parámetros de chat cuenca. Bien. Desplegamos todas las cajas que tenemos aperturado. De la toolbox. Y nos vamos a conversion tools. Y decimos. Buscamos from raster. From raster. Raster tu polígono. Raster tu polígono. Ingresamos el raster. Input. Raster. Y ingresamos el. Recientemente raster de Watership. Que es el water-ion. Y lo direccionamos. Vamos a poner nombre. Microcuenca. Y en abajo un. Y nada más le hago eso. Ok. Listo. ¿Y qué es lo que hizo la herramienta? Como el raster es un conjunto. De píxeles. Simplemente los. Los píxeles alejados. Los de. Que se comprenden todo el contorno. Se ha unido una polilínea. Que ha generado. Un polígono. ¿No? Un polígono. Todo el. Todo el contorno del polígono. Pasado por ese. Por los. Los píxeles que se encuentran bordeando. ¿No? Un poquito. Check. Listo. Y apertura las microcuentas. Las curvas de nivel. ¿No? Y yo puedo cambiarla de color. No hay problema. Puedo generarle un hollow. Hollow. ¿Qué es un hollow? Es un contorno. De un color negro. Pero sin fondo. ¿No? Y acá le puedo poner color rojo. Contorno. Ancho. Online 2. Ancho. De borde 2. Y se genera esto. ¿No? Donde no tiene fondo. ¿Bien? Esa sería la parte de limitación de la cuenca. Ahora. Como ya tenemos una cuenca ya delimitada. Tener en cuenta que el programa te lo delimita. Pero eso no quiere decir que nosotros como profesionales no tengamos un ojo clínico y veamos si la delimitación ha sido óptima. Ya que el programa es el programa. Nosotros tenemos que poner un punto crítico o un ojo crítico si es que se ha realizado correctamente. Miren por ejemplo aquí. Acá hay un error. ¿Por qué? Porque la delimitación ha cortado una curva. Mira la manera que lo está cortando. La curva debería estar en este sentido. ¿Sí o no? Donde se genera las máximas cumbres. ¿Bien? Eso se tiene que arreglar. Eso se tiene que arreglar. Mejorar. ¿No? Todas las partes altas. Y luego como baja la otra. ¿No? Acá tal vez se puede mejorar. ¿No? Todo el tiempo. ¿Hay una consulta? Bueno. Continuando. Como ya tenemos la cuenca. Una cuenca. Micro cuenca. Previa o preliminar. Que es. Vamos a decirles una micro cuenca todavía. Que falta. Darles mejoras. Pero vamos a utilizar esta micro cuenca. Para. Obtener unos parámetros de cuenca preliminares. ¿No? Preliminares. Vamos a obtener los parámetros ahorita. Vamos a. Voy a aperturar. Un Excel. Aquí tengo la presentación de dichos parámetros. Normalmente se solicitan diferentes autoridades. El área de la cuenca. El perímetro. Índice de compacidad. Que es relación. Perímetro con el área de la cuenca. ¿No? Fatos de forma. Pendiente media de la cuenca. Tensia de drenaje. Pendiente media de la. Causa principal. Pendiente media de ponderada. Orden de la corriente de la cuenca. ¿No? Curva isómetro. Son diferentes parámetros que los vamos a obtener. Pero vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. Para poder desarrollarlo. Acá tengo un Excel. Que personalmente yo lo he trabajado. Para que simplemente nosotros pongamos en las celdas. Los valores. ¿No? Valores donde podamos. Llenarlo. Y simplemente las celdas te permiten calcular. Siguientes parámetros. ¿No? Bien. Primero. El área de la cuenca. ¿Cuánto es el área de la cuenca? Vamos a hacer. Programar GIS. Hago clic derecho. Al share file. Procuenca. Apertura de la tabla de tributos. Clic derecho. ¿No? Y luego podemos estimar. Valores geométricos. Para eso tengo que crear columnas. Hago clic en esta opción. TableOcean. Add fill. Y le voy a agregar nombres a las columnas. En este caso área. Kilómetro cuadrado. Valor. Cuando hablamos de tipo de variable. Estamos hablando de formato. Integral. Flow. Double. Recordamos por valores. De programación. No análisis. Existen estos tipos de variables. Como es un valor numérico. Vamos a ponerle flow. Para decimales. De menor cantidad. Bien. Le doy ok. También voy a crear. Otro campo. Llamado. Perímetro. Perímetro. Las unidades. Pongo el costado. Pongo float. Le doy ok. Ahí me dice que el nombre. Muy largo. Te lo corta. Programa. Te lo dice. Muy largo tu nombre. Agregamos otra columna. Vamos a ponerle. XC. Al centroide. Ordenada X. O float. Bien. Y por último. Ya creamos. La variable. Y. S. Que es. El centroide. Ordenada. ¿No? Es la correcta. Bien. Una vez creado las columnas. Vamos a calcularlo. Haciendo clic derecho. En el campo. Haciendo. Cálculo. 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 Y le damos. Ok. Las unidades son desconocidas. Ojo que. Nosotros trabajamos en Artis. Cuando salgan las unidades desconocidas. Es metro. ¿Ya? En metro. Y automáticamente salen las unidades en metros cuadrados. Igual aquí. En perímetro. Va a salir en. Metros. Acá tengo que especificar la propiedad. En metros. Perímetro. Yes. Y así voy calculando. Dichos. Dichos parámetros. Centroide de la coordenada X. En este caso es el este. ¿No? Este. El norte. Que es el Y. Si hablamos en UTM. Defino el Y. Coordinadas centróides. Y da metros. Ojo ahí. Listo. Y estos valores los copio como valores. Pide derecho a copiar. Copio. Como está en metros cuadrados. Lo voy a dejar aquí. Copiamos. Esta tablita. Igual que centróides. El X. Y el Y. ¿No? El centróide Y. Como está. Eso tiene que estar en kilómetros cuadrados. Eso simplemente lo. Divido entre. Y. ¿No? Retroformarlo a. De metros cuadrados. A kilómetros. Bien. 169 kilómetros cuadrados. Esto lo divido entre mil. 71 kilómetros. Y el centro ahí no hay problema. O está en metros. Se mantiene. Listo. Y acá me pide. En longitud de cauce principal. Y el ancho promedio. Y el ancho promedio de la cuenca. Acá tengo que calcular simplemente. El anujito de cauce principal. ¿Pero qué es el cauce principal? El cauce principal podemos decirle que es el río en el cual. Parte. Dicho. Todo. Donde se unen. Todos los ríos secundarios. ¿No? Si este era un río secundario de toda la cuenca. Este puede ser el río principal de todos los ríos secundarios. De toda la armada. ¿Bien? ¿Y cómo lo podemos calcular? Hemos generado me parece un raster de flow accumulation. Ese raster de flow accumulation lo tenemos aquí. ¿No? Le podemos cambiar de fondo. De colores. Otros estilos. Lo podemos invertir. O con más estrellos de colores. ¿No? Ya casi fue de generar un cauce principal. ¿Bien? Un valor preliminar lo podemos calcular con una herramienta llamada Meshure. Con esta reglita. Lo medimos manualmente. ¿No? Asumiendo que esta es. Este. La cota más alta. Ojo ahí. Hemos calculado. Aproximadamente. 28. Casi 29 kilómetros. 28 kilómetros. Hemos calculado. ¿Ya? Gracias a la herramienta Meshure. 28 kilómetros. Y el ancho promedio de la cuenca se ha calculado dividiendo el área entre la longitud de cauce principal. ¿Bien? Es un ancho promedio, podemos decirle, definido. ¿Ya? Teniendo ya. Teniendo ya la longitud de cauce principal. Ya teniendo la longitud de cauce principal, lo divide el área, asumiendo como que si fuera un rectángulo. En la presentación acá lo tenemos especificado, ya que si este es tu longitud de cauce principal, este debería ser tu ancho promedio de la cuenca. General, ¿no? Solo dividiendo ambos valores. ¿No? Como si fuera un rectángulo. Luego acá hay otros coeficientes que se generen. Coeficientes de compacidad, factor de forma, razón de circularidad, ¿no? Ya las ecuaciones se lo calculan, se lo estiman. Criterio de rectángulo equivalente, lado mayor, lado menor. Esto hace que una cuenca sea transformada en un rectángulo con lado mayor y lado menor. ¿Bien? ¿Y eso para qué es? Es para que te calcula la pendiente media de la cuenca. ¿Y cómo calculo la pendiente media de la cuenca? Necesito tres valores. La cota máxima de la cuenta y la cota mínima de la cuenca. Porque ya tengo el lado mayor de la cuenca. Gracias a la ecuación de rectángulo equivalente. Y esto tenemos que calcular de nuevo. Todos los valores rojos hay que calcular de nuevo. Vamos a Larguis. Larguis. Y vamos a ir a Toolbots. Vamos a ir a Spash Analyst Tools. Extraction. Extract by Mass. Vamos a aperturar el Raster Fill. El Raster Fill. ¿Para qué? Vamos a cortar ese Raster Fill de elevaciones con esta herramienta, Stract by Mass. Fill 1. Y lo cortamos con el área microcuenca. Y lo direccionamos. Le vamos a poner Fill-RC. De recorte. Y le doy OK. Quito check al Fill 1. Inicial. Y automáticamente. Se ve que el. La microcuenca solamente es un Raster dentro. ¿No? Interno. Un Raster interno. Es solo la región microcuenca. Luego. Tenemos acá valores. High. And Low. ¿No? Valor alto. Y valor bajo. ¿No? 4200. Y 1900. Son la cota máxima y mínima de toda la cuenca. Vamos al Excel. 4200. Y 1990. Y esta sería la pendiente media en la cuenta. 1.6%. ¿Bien? En tipo porcentaje como variable. Ahora la pendiente de cauce principal. ¿Cómo se calcula? Tengo la longitud de cauce principal. Diferencia de cotas. Sobrelevas la longitud. Te da la pendiente. Entonces necesito la cota máxima y la cota mínima de el cauce principal. Ojo con eso. ¿No? Quiere decir que la cota máxima y mínima de la cuenca coincidan con las cotas máximas y mínimas del cauce principal. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque acá puede estar el cauce principal. Y acá llegan ríos secundarios, cauce secundarios. Para eso tenemos que aperturar el flow accumulation. ¿No? Que se pueda apreciar mejor. Y ponemos debajo el fill. El fill. El fill total lo podemos poner debajo. Lo ponemos debajo el fill. Se encuentra aquí. Dejamos aquí el flow accumulation. Y vamos a usar una herramienta llamada identify. La herramienta identify nos permite identificar un valor. A una información. En este caso sería el raster fill. Me voy a la parte más baja de la cuenca. En este caso. Hago clic. Y buscamos el layer. La capa fill. Esa capa fill 1. Es una matriz de píxeles. Quiero saber qué píxel es la de menor cota en dicho cauce principal. 1,900. Y coincide en este caso. La de la cuenca la más baja. Por obvias razones. ¿No? ¿Cuál es la cota máxima de cauce principal? Acá vamos a estimular el cauce principal. Ya llega hasta aquí. 3,600. ¿No? 3,600. Píxel valor es 3,600. Colocamos los valores de cota máxima y mínima. 3,600 y 1,900. 6.1% del cauce principal como pendiente. Otro parámetro es orden del río. ¿Qué es el orden del río? Es como un identificador que se asigna teniendo toda la red hídrica completa. ¿No? En este caso. Si tuviéramos todos los ríos principales. Podemos contabilizar cuál sería el orden del río. Me parece que en la carta nacional tenemos ríos regionales. Que lo podían definir mejor el orden del río. Lo aperturamos viendo la carta nacional. Vamos a Add Data. Add Data. La carta. Agregamos los ríos de la carta nacional. Y aquí vemos que el conjunto de ríos está asignado en todo este sector. Miren qué ha aparecido en esta delimitación. Vemos que la delimitación ha tenido un error. Miren cómo la información regional automáticamente al software le está diciendo que tu delimitación es error. Por eso es importante que tener información regional y local. Ya que eso te permite, con un ojo crítico, corregir dicha delimitación y trazar correctamente. Normalmente los profesionales cuando no, tus áreas son pequeñas, utilizan esta, no utilizan esta errónea. Pero sí lo usan para tamaños de gran envergadura, para cuencas muy de gran envergadura. Por eso normalmente las delimitaciones cuando son áreas así pequeñas, lo llevamos a un Googler, ¿no? O lo llevamos a un Otocad, o lo llevamos al mismo Argis, pero con curvas de nivel aperturadas. Y nos ponemos a delimitarla. Pero en este caso vemos que la cantidad de ríos nos permite hacer a un Otocad. O sea, se le pone acá uno, 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 dos, uno, dos, uno. Y a mayores órdenes, los ríos te generan mayor orden al siguiente río. Con solamente acumular ríos de mismo valor. Si te une el tres con el tres, te forma el cuatro. Si te forma el uno con el uno, te forma el dos. Hasta llegar al último tramo del río, ¿no? Y este parámetro no solamente se puede hacer a mano, también se puede generar mediante el mismo software. Pero obviamente necesitamos actualizar esta delimitación, ¿no? Eso lo encuentras en la herramienta Toolbox, Hydrology. Y acá pones StringToOr, ¿no? Y otros pasos anteriores, ¿no? Para generar el orden de corrientes. Eso sería por la parte de orden de ríos. Otro parámetro que también se necesita caracterizar es la curva isométrica. Y la curva isométrica también se puede generar con el RGIS. Imaginemos que este área preliminar es dicha área roja. Lo vamos a mantener. Pero vamos a retirar los ríos, ¿no? Asumiendo que esta limitación es correcta. Vamos a... Vamos a Toolbox. A Toolbox. Vamos a Reclass. Reclassify. Regresamos el Fill recortado. Mantenemos el valor. Lo clasificamos. Clasify. Lo ponemos con el equivalente intervalo. ¿Cuántas clases? Le ponemos... Y eso es 7. Y le damos OK. Lo direccionamos. Ponemos un nombre. Ponemos Reclass guión 1. Y le damos OK. ¿Qué es lo que hace esta herramienta Reclass? Zonifica en órdenes, en rangos, las cotas. Un color tiene un intervalo de cota a cota. Un color de diferentes cotas se va. Cota inferior, cota más. Cota mayor. Para hacer la curva isométrica necesitamos la estadística de cada zona. Y eso lo tenemos con caja de herramientas Zonal. ZonalStatistic as t. Vamos a exportar esta estadística por zona. Con esta herramienta. Nos ingresa el raster. Zona de data. Que es el Reclass. Recientemente creado. Se mantiene el valor. Que es la elevación. Y ahí dice el valor raster. El valor es el Fill RC. Que es el Fill recortado. Lo direccionamos. Ponemos Table guión 1. Le ponemos. Y todas las estadísticas de acá están especificadas. Y lo dejamos con hoy. Promedio. El mínimo. El máximo. Reciación estándar. Variancia. Mediana. Y aquí se creó. En la tabla de contenidos. Un table. Le doy clic derecho. Y lo abro. Que es una tabla de atributos. También recientemente creado. Y aquí vemos. Cuántas zonas se han creado. 17. Se han creado 17 zonas. Y cada uno tiene una cota menor o una cota menor. Cota menor, cota menor. Y dichas cotas tienen un área. Ese es un área en metros cuadrados. Lo que hace es que con esta tabla se exporta. Table 8. Exportamos. Lo direccionamos. Esta tabla de estadísticas. Y le generamos un nombre. Curva. Insolvención. Y guarda como tipo. Archivo de texto. Test file. Le damos ok. Le damos no. No, no, no. Lo aperturamos en la tabla de contenidos de largas. Simplemente lo. Los portamos al ordenador. Y acá en un Excel cualquiera lo abrimos. Porque es como es una tabla de Excel. También se puede aperturar en un Excel cualquiera. Todos los archivos. Le hemos puesto nombres. Curva.itzo le pusimos, ¿no? Acá está. Curva.itzo. Siguiente. Está delimitado por comas. Y finalizar. Un versículo. Está. Estas son las estadísticas portadas, ¿no? Y esta estadística. Hay que copiarla en una tabla. Una tabla de resumen. Donde tenga. Dichas cotas mayores y menores. Con su cota media. Y con su área. ¿Para qué? Para generar mi curva isómetro. ¿Cuántos valores tengo aquí? 20, ¿no? Bueno, en este caso como son 17. Lo podemos achicar. No hay problema. Pongo acá. Copiar. Lo copio como valores. Lo copio como valores. Cota menor y cota mayor. Tabla de resumen. Estoy copiando valores. Dichas cotas menores, cotas mayores. Y automáticamente el Excel me va a flotear dicha curva isométrica. Claro, respetando los rangos, ¿no? Los rangos de LEDs. Y las áreas. Es lo importante, pues. Que es el área que está floteando en la curva isómetro. Esta es. Las áreas parciales. En este caso está en metros cuadrados. ¿No? Lo dividimos entre un millón. Para pasarlo. En unidades kilómetros cuadrados. Nada más. Para que las unidades se respeten. Ya no considero estas filas. Y ya simplemente lo. Especifico los intervalos de mayor y menor de la curva isómetro. En este caso es. 1900. 4200. 4200 me parece. Eso sería para poder representar la curva isómetro. Acá tenemos diferentes áreas. ¿No? Espección ordenada, ¿no? El gráfico, ¿no? Y esto sería hasta. Hasta la fila 21. Y aquí sería hasta la fila 21. Bueno, entonces. Simplemente cada vez hay que especificar los valores máximos mínimos de los ejes. Y permitir que. La curva isométrica se. Se aprecen, ¿no? 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 Ya esta curva isométrica te permite dos cosas. Calcular la altitud media. Y el parámetro llamado altitud media al 50% de área. ¿No? Una vez generado tu columna de cotas y áreas. Y una vez la autoridad me pide que la altitud media sea calculado. En función a cuál es tu cota media, pero al 50% de área acumulada. Aquí simplemente hay que interpolar valores. Y esa interpolación me va a permitir. Estimar un área. Me va a permitir estimar una cota. Que solamente se genere entre dos valores. ¿No? Acá está el 50%. La cota media estaría más o menos con un valor de 3.400. ¿No? Más o menos. Esto lo podemos hacer con el Excel. Usando la función objetivo. No hay ningún problema. Bueno. Esa sería la parte de. La caracterización hidrográfica de Cuencas. Que es. Un avance. ¿No? De lo que se va a desarrollar. Obviamente. Existen más herramientas. Que el programa me permite calcular todos estos valores. Que se van a comparar. Que sea de manera empírica. Con usando el programa. Y vamos a. De manera de criterio. Seleccionar un método óptimo. De que eso se trata. A clase. Seleccionar el método óptimo. Y cuál es el más confiable. Comparando con valores reales. O sea. Unualmente. O ya sea por otro programa. Bien. Eso sería todo. Por parte del webinar de hoy. Estoy libre de atender cualquier consulta. No hay ningún problema. Ya sea de información. O de una metodología. Muchas gracias a los presentes. Este. Este. Cualquier consulta. Estoy disponible. Este. Este. Una duda. No duden en insultarme. Me parece que. Nosotros como grupo. Podemos este. Darles información. Que sea de correo electrónico. Para que. Hacen sus preguntas. El problema. Pero eso será ya. Dependiendo de. De. De disponibilidad. ¿No? Con todos ustedes. Ahí veo una consulta. Veo una consulta. Habrá consultas más extensas. Referente al tema de. De Largis. Claro que sí. Va a haber unos. Unas. Seis sesiones. Las sesiones. Ya tiene. Definido la cantidad de horas. Tres horas. Sábado y domingo. Ya se va a publicar. Automáticamente. El curso. Ahí veo una consulta. Roberto Reino. Sí. Los temas de los cursos. Son variados. Por ejemplo. Entre las dos primeras sesiones. Trata de. Cerca de. Exoprocesamiento. Cómo elaboró un mapa temático. En Argis. De ubicación. Simplemente. Utilizar las funciones. Básicas. Que son. Split. Merge. ¿No? El procesamiento. Cómo también sabe proyectar. Información. También este. Vamos a. Cómo adquirir la información. Mediante plataformas. Ya sea en formato raster. Formato chef. FI. Con cartas nacionales. Imágenes satelital. Entonces. Sería dos sesiones más. Cómo estimar el perfil longitudinal. Cómo estimar una curva. De elevación. Volumen. De un embalse. Teniendo. Información descargada. Luego. Había la parte hidrológica. Que es la deumitación de cuencas. Que hemos hecho hoy día. Parámetros de cuencas. Hay más parámetros. También hay otra parte del curso. Que es. Trata de. Cómo. Conceptualizar. Y. Caracterizar. Y. Cuantificar. La erosión y deposición. Utilizando el Argis. Utilizando el método. Usle-Rusle. Sirve mucho para. Cargar de seguimiento. Para poder controlarlos. Y. Un curso de. Interpolación. ¿Cuál es la diferencia de trabajar. Con imágenes. A los falsos. Diferencias. Mira. Lo que pasa es que con las imágenes. A utilizar esa luz falsa. Como. Bien sabes. Este. La resolución es buena. Que es 12.5. Pero tener en cuenta. Que los años de captura. De esas imágenes. Son muy. Antiguos. 2008. 2010. 2006. No sé si para tu trabajo local. Tienes. No haya una construcción existente. Y te. O una. Un reservorio. Pongamos. Una presa. Y te interrumpa. Te desatulice. Tu. Tu estudio. Diría bueno que. Tengas cuidado al momento. De usar los falsos. Pero sí. Es verdad. La resolución es muy. Muy buena. Yo recomendaría los falsos. Para trabajos. A nivel de perfil. Tal vez. Las curvas de nivel. Se las obtiene. De la red. Claro. Hay. Plataformas. Que te permiten. Descargar cartas nacionales. Y esa carta nacional. Tiene la curva de nivel. La curva de nivel. Ya la puedes. Descargar ya a nivel regional. ¿No? Ojo con eso. No quiere decir. Que las curvas de nivel. Este. A nivel regional. Sean las óptimas. Sería bueno. Que el cliente. Nos brinde las curvas de nivel. A nivel local. ¿No? Que es. Que ya es una resolución. De un metro. Diez metros. Que es lo recomendable. Pero si estudios. A nivel regional. En usar las cartas nacionales. De la. Y. ¿No? Muy buenas noches. Laboraciones. Gracias. Sí. Sí. Yo creo que el grupo. Roberto Reino. Se va a trabajar. Con coberturas. Se va a trabajar. Con coberturas. Mediante imágenes. Satelitales. Ah. Mira. Te comento. Las imágenes satelitales. Existen. Este. Una resolución. Multispectral. O sea. Esas. Este. Imágenes satelitales. Multispectrales. Nos permiten. Este. Asignar coberturas. Con alta vegetación. Baja vegetación. Con alta radiación. Baja radiación. Eso depende. De las imágenes satelitales. Recuerda que eso ya sería para un curso de teledetección. Que es el objetivo. Cómo estudiar las imágenes satelitales. Con qué fin. Que sea para uso forestal. Uso para. Este. Uso agrícola. ¿No? Uso agrón. Pero sí. Existen. Información. De cobertura vegetal. Que puede ser recargada también. Como Sharefire. Me parece que sí. Hay una plataforma. Pero del Minan. Me parece que se puede hacer eso. Luis Silva. Usted menciona para cálculo de erosión hídrica. ¿Qué modelos usted recomienda para trabajar para microcuenca? Mira. La erosión hídrica de una microcuenca. Yo te recomendaría un método que normalmente se practica. A nivel regional. Hasta nivel local. Porque normalmente nosotros. Cuando hacemos estudios. Ya. Lanzas tu propuesta. Pero necesitas unos estudios primeros básicos. Y ya luego vamos a pasar al nivel de prefatilidad. Fatilidad. Cierre. ¿No? Y. Como estamos en prefatilidad. Imaginemos. Ya los primeros pasos de un proyecto. Podemos utilizar el método Usler-Russ. Es un método. Utilizado. Normalmente. Para ultimar la erosión hídrica. Y cuantificar cuánto es la deposición de sedimentos. Con ese fenómeno natural llamado erosión hídrica. Ese es un método que te recomendaría a ti. Existen otros métodos. Es verdad. Pero ya son este. Ya son a nivel ya. Modelamientos. Numéricos. ¿No? Que utilizan software libre. Que hay bastantes. Hay bastantes. Lo que es. Existen. Su agua llamado. El entorno basement. Parece que. Se permitía. Esa estimación. Bien. Ya asignaron. Nosotros como. Ya asignamos. Diferentes. Este cursos. Creo que. Va a haber nuevos cursos. El año. Yo creo que. El año que viene. Va a ser nuevos cursos. Ya. Ya. Ya se ha conversado. Yo creo que va a haber. Noticias nuevas. De que cursos. Se van a aperturar. Y ahí. Eso sería. Todo. Estimados. Si no hay más preguntas. Le agradece. A los presentes. Por su asistencia. Y. Estaremos disponibles. A cualquier. Consulta. Gracias.